Bueno, bueno, la siguiente canción En realidad Está basada en hechos reales ¿Sí? De una de nosotras ¿De alguna de nosotras? De una de nosotras ¿De quién será? ¿De quién será? De la Laura Bueno, es una canción que nunca sabremos de quién es Porque es un secreto Vaya Pero es una canción que seguro Que también nos ha pasado a vosotras y a vosotros Es una canción Que está inspirada en el amor romántico En el amor romántico y en los roneos digitales ¿No? Vaya En el Tinder En el Tinder En el Instagram En el Grindr En el Gringy Y en todas esas cositas que hay por ahí, ¿no? Y en la vida real también, ¿no? En la vida real, cariño Siempre pasa Los roneos, los roneos de toda la vida Los roneos son los que se generan expectativas Porque nos han enseñado a ser princesas A ser príncipes azules Amores románticos que nos hemos dado cuenta que no Que no los queremos No, y que vamos a contar la verdad Porque hacer una canción bonita y romántica Pues sí, la verdad que es realmente muy guay Pero decir las cosas como son también Así que aquí estamos nosotras Para decir un poquito lo que hay en este mundo, ¿no? Vámonos Machito, machito Te acerca suavecito Machito, machito Te he calao Bacalao Machito, machito Te acerca suavecito Machito, machito Te he calao Vámonos Y estando con mis amigas Y en el bar de la Leo No cruzamos las miradas No sentimos el deseo No te digas No te digas No te digas De noche ¿Qué qué? Vi su perfil Con la sonrisa brillando Mi mente estaba pensando Y entonces, niña Le escribí Le escribí Le escribí A ese hombre Yo le escribí Machito, machito Te acerca suavecito Machito, machito Te he calao Te he calao Machito, machito Te acerca suavecito Machito, machito Te he calao Te he calao Solo por las redes Con el ronero digital En medio sume por versión Oye Cerramos días Pa' quedar, señora ¿Pero qué dices? Te quedamos, te lo juro Me acercaba Tan poco a poco Poco a poco fui pa' allí Mira Fue nuestra primera cita Y yo le descubrí A ese hombre yo le descubrí Te lo juro, te lo juro Yo lo descubrí Te lo juro Yo lo descubrí esa noche ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo primero que me contestó Hablaba de su ¿Pero qué? ¿Pero qué? Todo Dios es muy moderna Pero termina esta ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿A quién más a la víctima De toda su sed? Pesado Pesado ¿Quién me dijo Que a la mujer le gustan los hombres malos? ¿Qué más decía? ¿Qué más decía? ¿Qué le sorprendía Mi sabiduría ¿Qué? 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 Que no estamos pa' aguantar A machitos como ¡A mí más! O mí más! Música ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo primero que aguanté Solo hablaba de él ¿Entonces qué? ¿Qué? ¿Qué? Que no estamos pa' aguantar a un machito como él, ¡vamos! Machito, machito Se hace caso de ti Machito, machito Se cala, se caló, se caló Machito, machito Se hace caso de ti Machito, machito ¡Se acabó! Macho ¿Cómo dice? Pum, 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 pum Machito, machito ¿Cómo dice mi gente? Se hace caso de ti Machito, machito Se caló Machito, machito Se hace caso de ti Machito, machito Se acabó ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!